¡Hola! ¿Cómo están amigazos del alma? Espero que muy bien. Y sí, aquí de nuevo Sorizo Vago y Olga Zan haciendo un vídeo de esos que generan muchos comentarios. Molestía en algunos y alegría en otros, quien sabe por qué, pero así es. Antes de iniciar déjenme aclarar un par de cosas. Dudé mucho si hacer este vídeo o no, porque es un tema que es ya muy consabido, solo que jamás se ha tocado muy a fondo. Pero de todas maneras pensé que sería prudente subirlo, ya que aún así, hay muchos que no tienen en cuenta lo que diré a continuación. Y segunda, es que la principal razón por la que lo hago es por un suceso con mi amiga. Si tú disfrutas de los vídeos con humor contemporáneo, no pasa nada, esto es simplemente mi opinión. Si de lo contrario eres muy sensible, si eres de esos que solo sabe decir. Nadie pidió tu opinión, ¿ya quisieras? De una vez te invito a que cierres el vídeo, porque esto no es para ti. En un par de ocasiones he subido vídeos que Youtube los cataloga como shorts, los cuales constan de vídeos no muy largos, acomodados de cierta manera para que los usuarios los vean a manera de galería personal. Subí dos vídeos de estos haciendo unos edits de mis personajes, el anterior no fue con la intención de hacerlo short, ya que apenas me adentraba en el nuevo Youtube. Ahora, los que conocen más mi canal saben que no soy de hacer edits, o vídeos cortos a modo de TikTok, porque no es mi especie de contenido. Y entonces te preguntarás, ¿por qué lo hice? La razón es sencilla, estos vídeos como ya mencioné, están colocados de una manera muy random, para que los usuarios lo pasen y se reproduzca en automático, lo cual genera que estos vídeos tengan más visitas que los vídeos convencionales. Así que si los hice, fue estando consciente que mi intención era generar más visitas, para aumentar mis números, haciendo vídeos que son intrascendentes, aunque agradezco a la mayoría que les haya gustado. Pero, los resultados pueden ser desfavorables cuando todo esto no se tiene en cuenta, y lo digo por lo siguiente. El día lunes vi que mi amiga subió un short que obtuvo más de 30.000 visitas, y esto tiene una razón de ser por supuesto. Pero, aquí lo que llamó mi atención, fue que salieron bastantes comentarios demeritando el vídeo, diciendo que era tan malo que daba cringe, que lo único bueno del vídeo era mi sanfonía, etc, ustedes ya ven los comentarios en pantalla. Ahora. Yo vi el vídeo unas 3 veces, y caben recalcar varias cosas. El vídeo a mi no me pareció penoso para nada. Es un vídeo demasiado sencillo, inofensivo, con una intención minimalista de autopresentación. Entonces por qué los comentarios. Aquí se incluyó el hashtag viral. Cuando tú usas un hashtag, lo estás haciendo con la intención de comercializar tu vídeo, es decir, que sea de más fácil acceso para la mayoría. Y otras dos cosas que mencionar. Mi amiga admitió haber copiado la misma idea de otro usuario. Y la segunda. Si hay comentarios negativos, esto se debe a que este vídeo se hace viral, y más cuando de portada tienes al mismo mi sanfonía. Obvio, el público que se atrae son a fans de este youtuber, y siendo muy sincero y sin generalizar, pero el principal público de este youtuber son niños que son francamente fanboys. Lo siento por los que les guste mi sanfonía, pero incluso ustedes no lo pueden negar, dentro del público que sigue a youtubers que suelen hacer vídeos contemporáneos de humor sencillo, tienen como su público más masivo y genérico del que se pueda ver. Y este tipo de público son los que le tiran mucho hate a los gachatubers, por qué razón, no tengo ni puta idea, cabe mencionar que los gachatubers no me parecen malos, son realmente inofensivos, los monitos siempre me han parecido tiernos, pero no es algo a lo que le tenga que poner mayor atención siendo sincero. Pero ya sabemos cómo es el ambiente con este tipo de usuarios, por alguna razón así pasa, y cuando te pones a mezclar las dos cosas haciéndolo viral, estos son los resultados. No sé si me esté dando a entender, pero brevemente diré que mezclar tus gustos por un youtuber contemporáneo y gachalife, no siempre va a ser bien recibido. Lo cual pues para mí, no tiene una razón de ser, pero pues es lo que pasa. Mi amiga ante esto se molestó bastante, manifestando su enorme disgusto ante esto. Y esto lo comprendo, porque no sabía que esto pasaría, porque desconocía la mecánica de los shorts. Si piensan que exagero con este hecho, vámonos con otro ejemplo. Este usuario fue uno de los primeros que vi a mi regreso el año pasado. Sus vídeos me parecían muy buenos, con una propuesta diferente y llamativa. Y un 23 de noviembre todo se le fue al carajo, ¿y por qué fue? Efectivamente, por un short. Un short que si no mal recuerdo era una versión suya de este vídeo, de Mickey ensayando sus líneas, el cual superó más de 150 mil visitas, y esto le dio un poco más de 1500 suscriptores. Este suceso más que enorgullecerlo, le desagradó, ya que para él no le parecía algo real, que sus números hayan aumentado de manera descomunal por un simple vídeo, incluso subiendo un vídeo en el cual admitía que él solo quería crecer en Youtube de manera normal, invitando a los que se suscribieron a su canal a desuscribirse. Más adelante pareciera que lo sobrellevaba, pero al poco rato dejó de subir vídeos a menudo, y los pocos que subía eran bastante aburridos y genéricos. A lo cual yo le comenté que qué le estaba pasando, y me respondió de una manera directa y sincera. No lo sé. De todas formas, este canal pronto dejará de existir. Y así fue. Y lástima, porque era un usuario con mucho potencial. Esto de los Shorts fue una propuesta muy interesante. Me parece muy bueno que exista. Pero seamos sinceros. Los Shorts son la manera más comercial y sencilla de generar vistas. No le quito ni un solo mérito a muchas personas que hacen Shorts de buena calidad, reconozco su capacidad de poder realizar bastante contenido en un vídeo corto. Pero la realidad sea dicha, es que estos vídeos, son un pinche chicle. ¿A qué me refiero? A que son vídeos simples y sencillos de consumo rápido. Y que sí, me atrevo a decir que son los que más ahogan la esencia del esfuerzo de conseguir suscriptores y vistas. Lo siento, el hecho aquí es que muchas veces que veo estos vídeos, de pronto me quedo viendo un solo vídeo completo, parece que por alguna razón automáticamente me suscribo al canal sin la intención de quererlo. Muchas veces veo mi lista de suscripciones y de repente veo personas a las que no tenía idea que me suscribí a su canal. No sé a qué se deba, y la otra razón por las cuales los Shorts son los que generan más vistas, es el hecho de que son vídeos de los que puedes pasar de largo, y sin embargo con tan solo medio segundo que pase, ya cuenta como una vista. Vamos resumiendo esto. Los Shorts son útiles y rendidores. A mí me gusta ver uno que otro. Pero no lo pongan como algo que no es. Son la manera más comercial y más sencilla de atraer público. Se realiza para empujar el algoritmo, y hasta ahí. Estoy dirigiendo este vídeo tanto a novatos, como a usuarios que dudan de su capacidad. No se sorprendan si ven a usuarios que generan muchas vistas con muy poco contenido. Esto es como en todos lados, un chocolate de leche siempre va a ser preferido antes que cualquier otra fruta o verdura, porque es más accesible el antojo del público, y eso es todo.